La comparecencia socialista para explicar las novedades en el bono social eléctrico comenzaba con las condolencias de la agrupación por el fallecimiento de Carmen Albor, que fue ministra de Cultura en el gobierno de Felipe González y destacada defensora de los derechos civiles. Y desde luego el sentir de los compañeros y compañeras socialistas ante el fallecimiento de una mujer que para nosotros, para los socialistas, yo creo que para la sociedad en general ha sido un referente. Decía para los socialistas porque para los socialistas ha sido un referente de mujer, socialista y feminista. Y desde luego creo que deja, sin duda alguna, una huella en la política y también en el mundo de la cultura. La diputada dio cuenta de las novedades que ha introducido el Consejo de Ministros en el bono social eléctrico para proteger a las familias en situación más vulnerable cuando se acerca el invierno y la factura de la luz sube. Y de ahí digo la sensibilidad de este presidente que introduce nuevas figuras en este bono social que pueden verse beneficiadas en un momento tan delicado como es el que estamos viviendo cuando continuamente están subiendo mes tras mes las tarifas de la electricidad. Bien, pues este paquete viene a aliviar esas economías familiares que se ven más perjudicadas. Dependientes calificados en los grados 2 y 3, familias monoparentales y personas atendidas por los servicios sociales tienen derechos al bono social eléctrico, que equivale a descuentos de entre el 25 y el 40% en la factura, siempre que se cumplan ciertas condiciones de renta. Pero además el gobierno introduce una nueva figura, el bono térmico para cualquier tipo de calefacción que en este caso se paga con un cheque. Todas aquellas personas que son ahora mismo beneficiarias del bono social eléctrico pueden directamente solicitar ese bono térmico que lo que viene es a paliar los gastos de calefacción. Si en un principio con el eléctrico estamos diciendo que es una reducción en la factura de la luz que la hacen las compañías eléctricas, este bono social para la calefacción es una ayuda directa del Estado. Hay un plazo para solicitar el bono térmico hasta el 31 de diciembre, siempre que ya se tenga el bono eléctrico, pero no hay plazo si se solicita por primera vez. Los descuentos y los cheques para el bono eléctrico dependen de que se tenga un contrato por un máximo de 10 kilovatios y de cumplir unas condiciones determinadas de renta según el número de hijos. Desde luego todas las familias numerosas pueden ser beneficiarias de este bono social eléctrico y térmico para la calefacción, todas las familias numerosas, independientemente de la renta. Desde luego, como decía, los dependientes de grado 2 y grado 3, familias monoparentales y aquellos pensionistas con renta mínima también. Consumidor vulnerable severo, que se verá beneficiado con un 40% de descuento en esa factura. Pueden acceder al bono social eléctrico las familias sin hijos y con una renta igual o inferior a los 11.279 euros brutos anuales. Con un menor serían 15.039 y con dos, 18.799.